La tarde del miércoles, habitantes del municipio de Cuedámaro, Guanajuato, causaron destrozos y prendieron fuego a la casa de la alcaldesa, Ana Rosa Bueno, en protesta porque la policía municipal dejó en libertad a un joven que atropelló y mató a cuatro menores de edad el domingo pasado. La protesta se dio luego de que los familiares de Rosa y Sela, de 13 años de edad, Juana Michelle, de 16, Cicriana y María Teresa de 14 años, señalaron que el conductor de la camioneta que las embistó solo permaneció detenido ocho horas y quedó libre sin fincar de ninguna responsabilidad, a pesar de tratarse de homicidio culposo múltiple. No respetaron, no se cumplieron las 78 horas, dijo Mayra Hidalgo Arriaga, madre de joven asesinada. ¿Interpusieron denuncia? No sirvió de nada porque ya salió, expuso Rosa Ábalos Negrete, madre de joven asesinada. El domingo pasado, las cuatro menores iban en una motocicleta y fueron arrastradas varios metros por la camioneta que era conducida a exceso de velocidad, y su conductor, en presunto estado de ebriedad. Este miércoles, tras los sepelios, familiares, amigos y compañeros de la escuela de las víctimas, marcharon hasta el Palacio Municipal de Cuedámaro para hablar con la alcaldesa panistana Rosa Bueno. Las madres de las víctimas intentaron entrar, pero policías lo impidieron. Queremos al asesino, justicia, justicia, justicia. Esto generó un conato de violencia. El pueblo, unido, jamás será vencido, el pueblo, unido, jamás será vencido. Enardecidos, los pobladores llegaron a la casa de la alcaldesa y del presunto asesino donde causaron destrozos y prendieron fuego a las viviendas, a través de un video, desde la capital de Guanajuato, la alcaldesa envió este mensaje. Lo sucedido nos duele a todas y a todos, he acudido con las autoridades del estado en respaldo a las exigencias de que haya justicia en este lamentable caso, afirmó Ana Rosa Bueno. No, no.